Todo el día de mañana, Mallorca, Ibiza y Formentera estarán bajo un cielo nublado que dejará caer precipitaciones persistentes, desde chubascos ocasionales y aislados a tormentas que pueden ser localmente muy fuertes, sin descartar incluso granizo. El viento soplará flojo de componente este-nordeste y, sin embargo, las temperaturas seguirán siendo relativamente cálidas, con 20 grados de mínima y 28 de máxima. ¡Gracias!